La Fundación Canaria La Lóndiga de Tacoronte llevó a cabo la entrega de los premios de sus 34 concursos regionales de vino, el más antiguo de Canarias, donde también se distingue la trayectoria de un profesional del sector vitivinícola o bodeguero o bodeguera, el premio Mariano López Aria y en esta ocasión recayó en la persona de Armenia Mendoza por el trabajo realizado al frente de la denominación de origen de la isla de La Gomera y de su bodega Montoro que ya traspasó a sus hijos. Estos premios ponen en valor el vino de Canarias y visibilizan todo lo que hay detrás de un vino del archipiélago, hombres y mujeres, trabajo, paisaje, territorio y economía circular y mucho futuro. Sí, no solo en esa finca de Montoro, es ser este reconocimiento, un poco por la labor que hice en el Consejo Regulador, que siempre digo que fue un trabajo que realizamos todos los que formábamos parte del Consejo en aquel momento, había una empatía tremenda, apostábamos por la viña y cada cosa que cada uno aportaba era un enriquecimiento sin duda para el sector y para lo que queríamos desarrollar. La gente mayor está dejando ya sus viñedos, pero bueno, también creo que hay gente joven y no tan joven, algunos que sí apuestan por los vinos de La Gomera y bueno, creo que los vinos van cogiendo cada vez más nombres, van siendo conocidos fuera y técnicamente yo creo que han mejorado mucho. La gente, desde el principio yo tenía esa sensación de que los viticultores estaban muy abiertos un poco a todo lo que se les aportaba, se les decía cosas nuevas y bueno, ahí estamos. Hombre, esa fue una sorpresa porque yo nunca había hecho un rosado afrutado y el año pasado tengo un nieto de 7 años que se llama Hugo, de hecho lleva su nombre, pues un buen día le dije, como lo había tan ilusionado con el tema de los vinos, digo, te iba a hacer un vino contra el que te va a encantar. Y entonces pues me puse la obra y sacamos el primer rosado afrutado, el cual afortunadamente fue un vino excepcional, excelente, con unos parámetros espectaculares y de hecho los reconocimientos ya nos lo dice todo. Ha llevado 3 medallas de oro internacionales, 2 nacionales y regionales, una regional. De 7 concursos, 6 medallas de oro te dice mucho y además internacional y nacional, lo cual ves el nivel que tenía ese vino. La verdad que la satisfacción para nosotros ha sido para nosotros muy grande porque nuestro nieto al final ha disfrutado y lo celebra cada vez que ve su vino y alguien le dice que este es el Hugo del vino, pues el hombre se crece. El sector, hay que entender que estamos hoy en día, decir que estamos en crisis, dime Tomi que sector no está en crisis hoy. Hoy estamos en un mundo globalizado y desgraciadamente creo que pocos sectores son los que pueden decir que tienen garantizado el futuro porque el futuro está muy incierto, en todos los sentidos. Lo estás viendo ahora con las materias primas de cualquier cosa, los transportes, la alimentación, la subida de electricidad, esto ha sido, esto ahora mismo está tocando mucho y el futuro yo no lo sé. Bueno pues el vino partimos de una buena viticultura, tenemos la verdad que unos socios que son unos cracks porque la verdad que tienen una implicación absoluta en las fincas, en los viñedos y bueno, para mí tienen un 70% de los premios que hemos ganado hoy y de los premios nuestros no, sino que de todas las bodegas. Tenemos la malvacía volcánica, la aromática, tenemos también albillo, la marmajuelo, ahora estamos también plantando mucha marmajuelo y son variedades que tenemos que potenciar, que son nuestras y que son variedades que tienen mucha calidad. La uva creo que hay que pagarla bien y de hecho pues cada año va subiendo, no todo lo que el viticultor desearía, pero sí, por ejemplo la moscatel ha subido en estos cuatro últimos años casi 50 céntimos el kilo de uva. Yo veo gente joven que sí, que está plantando, que está preocupándose por esto, pero no veo la inquietud de nuestros abuelos o de nuestros padres, que ellos la verdad que sí, veo un poco, veo poco porcentaje de gente joven que quiera seguir con esto. Aunque te diría que más que las personas es su trabajo, evidentemente, está ligado a las personas, pero en Canarias hay una importancia en el sector vitivinícola de todo lo que tiene que ver, todo lo que está alrededor desde el comienzo de estas labores hasta la parte final que es poner en valor esos vinos para los consumidores y un acto, un concurso como el que estamos entregando hoy los premios ponen en valor ese trabajo y a esas personas, porque sí es verdad que hoy tenemos que poner más en valor, si cabe, todo lo que nos diferencia, lo que nos singuliza y en ese sentido el sector del vino va en esa línea y es fundamental que las personas que están en este sector crean en ello. Estamos hablando de esa diferenciación, estamos hablando de que somos peculiares y lo que estamos viendo cada día es verdad que no lo tenemos como un problema, que es el relevo generacional, porque el futuro pasa porque las personas que están a día de hoy sigan, pero por supuesto que haya un relevo para poder continuar esta magnífica labor con nuestras variedades, con nuestras singularidades y con nuestra forma de hacer el vino. Sinceramente yo veo que salen vinos al mercado que no es que no los encuentres porque no los busco en otro lado, pero esa manera de trabajar esas vides y esas tierras que tenemos nos invitan a que tenemos por delante un futuro muy esperanzador. Pues sí, al final los premios de la Alhóndiga premian la calidad de los vinos, pero indiscutiblemente detrás de todo vino hay personas, hombres y mujeres, que trabajan con ahínco para que ese producto del campo salga con la mejor calidad posible y eso es lo que premian los premios de la Alhóndiga, premian la calidad, pero premian la calidad de las personas y el trabajo que realizan, que se encuentra en este caso en manos de bodegueros, bodegueras, viticultores y viticultoras que trabajan con muchísimas ganas pensando siempre, no en la cantidad sino en la calidad, en que los vinos de Canarias resuenen de manera internacional como lo han hecho tradicionalmente tras 34 años de certámenes de la Alhóndiga. Hay futuro en el sector, hay muchísimo futuro, además yo soy de los apasionados y optimistas que creen que a pesar del desasosiego de algunos hablando sobre las mermas de producción en el campo, yo veo mucho futuro porque la calidad al final incrementa el valor de este producto en el mercado y ese incremento del valor de producto en el mercado genera rentas dignas para que la producción de vino con calidad siga teniendo un futuro fantástico en Canarias. Es más importante quizás el reconocimiento de las personas que el de un producto de calidad, de altísima calidad que pueda ser puntual, porque son las personas las que han hecho ese vino, las personas que han podido realizar no solo a nivel técnico de su conocimiento, desde ese conocimiento de acervo de generaciones que encima son capaces de coger esos conocimientos tradicionales y transformarlos y generar un producto distinto, novedoso o simplemente mejorar un producto tradicional de siglos atrás. A partir de ahí esas personas sostienen un territorio, sostienen una economía, sostienen una familia. Por lo tanto, yo aquí hoy no puedo estar más que contento y que se haya podido celebrar, aunque con unos meses de retraso por el tema de la pandemia, pero sí que se haya podido celebrar y dar ese reconocimiento a bodegueros, bodegueras y productores en general. ¡Gracias!